Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, le hablan Jorge Núñez. Yo soy Brendan Jiménez, gracias por acompañarnos, es un gusto que estés de regreso, compañero. El gusto es mío, compañera, gracias. Oiga, pues regresan las lluvias a la ciudad del Álamo y vamos a abrir nuestra ventana al tiempo con una alerta en las condiciones. Así es, Gabriel Torres ya está aquí con nosotros para contarnos qué más podemos esperar. Y bueno, ese adelanto que todos aquí queremos escuchar. Pues mucha precipitación, compañeros, desde la semana pasada estuvimos viendo inundaciones en algunos puntos de la región. Vamos a ver las alertas que se mantienen vigentes, ya como lo decían mis compañeros Brenda y Jorge. Vea que en este instante la alerta se mantiene con la vigilancia por inundaciones repentinas hasta las 7 de la noche. Todavía nos quedan dos horas más, no hay que bajar la guardia. Prácticamente toda la región que usted está viendo sombreada en este color verde. Estamos hablando del condado Béjar, Hayes, Travis, así como también Williamson. Y también en este instante el aviso por inundación, pero hasta lo que es el día de mañana. Está para lo que es el norte de lo que es el área de Del Río, específicamente en el condado Valverde. Hasta las 12 con 20. Hay que tener mucha precaución a la hora de conducir por esa región. Mientras tanto, ¿qué estamos viendo a esta hora? Nuestra imagen de satélite radar. La lluvia se mantiene algo intensa, principalmente a lo largo del corredor 35. Si usted está en casa y después del noticiero va a conducir hacia San Marcos, Austin, Georgetown. Mucha precaución, las carreteras todavía se encuentran muy mojadas y puede registrarse algún accidente. También misma historia para González, Columbus. La lluvia eventualmente estará llegando en las próximas horas a la ciudad espacial en Houston. Y precisamente hablando del tráfico, vean nada más, aquí tenemos esta cámara de TechSot. Como puede apreciar, en este instante la 35 en Tausen Occio. Más adelante vuelvo con más información. Sigamos con más noticias. Gabriel, gracias.